Muy buenos días, tardes y noches, Papus Family. Estamos de regreso en pvz fuchsia mod para continuar la aventura y usaremos y vamos a usar la fustella para saber sus funciones avanzadas o más adelante. Así que, ¡a darle! Para empezar, tengo que... vale. Empezamos a poder transformarla a maceta en maceta solar, como siempre. Ok. Uno de ustedes me comentó en el primer vídeo de la actualización que tenía que usar a funcionar a la homoceta con la zeta congelada, más la peta zeta porque obtienes una función muy fuerte y es increíblemente fuerte. Ay no, metí la pata. No hay que ser así. De esta línea, ¿saben por qué? Porque aparece el minero. Aparece el minero. Viene por el agua, vale. Como aparece el minero, necesito poner fustrellas. Tiene que poner la moseta aquí, el cactus aquí en la primera línea. Y acá frente las... las... las fustrellas para que andan disparando. Ok. ¿Por qué no van a aguantar mucho? Espera. Dispara, dispara. No, no le dispara. ¡Ah, sí le dispara! Vale, es que no, es que no, no se le tocedían las pinchos. Creo que voy a romper la simetría. Espero que no. Ya saben que soy simétrico. Todos son simétricos. O creo que... O creo que... Ah, vale. Se puede... Se pueden correr, pero no, como vean. Se pueden cambiar posición, pero igual... Así. Ok. Necesito luz para ver. Vale, creo que de esta forma está bien. Vale, lo congelo. Tiene que ser de hielo para que así adelanticen la velocidad de los zombies. Metaclador me está dando más... Más fertilizante, así podemos conseguir la fu... La, eh... Oh. Mejorar los nervulares para que se fómalos en la bodegato. Para que estén grotísimos. Esplotó antes de tiempo. Qué pringado. No, no necesitan llevar a Cactus porque igual podían romper y destruir las... Podrían destruir los clobos de toda forma. Ok. Pero... Vamos a... Vamos a organizarnos. Vamos a ponernos que... Organizaciones. Creo que no es necesario llevar tanta plata. Así que hay que plantar tantos chibolitos. Funcionamos con el girasol para recalcar... Para poner tantos soles que podamos. Ok. Solo atacan a un zombie. Solo atacan a un zombie. Vale. Sigan teniéndome soles lo mejor que puedan. Ustedes pueden. Ustedes pueden. Solo tengamos paciencia para farmear. Bueno. Primera. Eso es. Ahí dispara de lejos. Congela. Y el daño que implique es muy, muy fuerte. Muy fuerte. Muy bien de fuerte. Oh. Sabía que salió el dinero. Pero como tenemos tantos bravos de gatos. Ahí le empieza a disparar tanto episodio de atrás. Pero sí. Pero de acá van plantear a las postrillas. Para que hagan su propio trabajo. Ok. Ok. Los macetas. Más estrella. Más estrella. Comiendo tantos miedos, creo que nos van a comer todas las Creo que en efecto se las van a comer todas Pero, mientras las evoluciones Las evoluciones, en el que se esté funcionando Así se van defendiendo Así no tengo ningún problema para que no se coman a las homocetas No quiero que se coman a ninguna homoceta Claro que no, no quiero que se coman a ninguna homoceta Lo bueno es que cuando el zombie minero sale de la tierra Planta un giro de salto para salir de la tierra Como todos recuerdan Y se desunita un poquito Y esa desunita no le permite actuar rápido para comenzar a la primera planta que vea Mira, así, así Ahí sopla un viento Por lo que averigüe Y ahí acumula todos los proyectiles Acumula todos los proyectiles Ok, estamos cerca de la segunda bandera Me salen tantos a mi globo pero los terminan levantando Lo cual es lo más satisfactorio que pueden hacer las plantas con Todas las plantas Todas las plantas Vale, y Vale, la justicia mala plantelna lo que hace es que los proyectiles salen disparados hacia atrás Eso es lo bueno Vamos a hacer un cambio Vamos a hacer un cambio Unos cambios para que si no haya ningún planilio con el paso Creo que la casa va a comer Sí, la casa va a comer Creo que la hayan al congelando Que ese paso así las van congelando Vamos a hacer un cambio Vale 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 También tienes que poner al frente para que se acumulen tantos proyectiles Tienes que acumularse demasiado Así que ahí va antigen la mayor cantidad de daño posible Pero casi que me matan a los nineros Pero casi que me matan a los nineros Pero casi que me matan a los nineros Ok Bueno, si metía completada Ya te vamos a caer la última bandera Bien Listo Listo Si puede Creo que la vaca fue estrella No 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 Otro cactus No ¿Cómo era? ¿Qué era con el...? No me deja hacer Fuera la nineros Falta uno No No hay nadie Ah, ya hemos terminado Jejejeje Vale Siguiente nivel Bien, para este... Bien, para este nivel acabo de empezar una idea Vamos a... Vale La mayor fila de soles Llevo doble... La calabaza con su doble precio Incluido por lo necesario que será ¿Qué será? Ok Vamos adelante Como llevo al lago de gato Vamos a... Vamos a crear una gran fila Aquí Lago de gatos Juego de lago de gatos Eh... El mayor... El campo cubierto de frustrillas Vale Número sagrado El campo cubierto de frustrillas ¿Dónde viene el zombie? No lo veo No lo veo Claro, el lago de gatos puede levantar a los... A los... A los zombie globos de todas formas Como todos ya saben Voy a fusionar a... O sea... Creo que no se puede... Esa empieza a levantar Ahí tiene gente, para que pueda ver ¡Se lo van a comer! O sea... Uy, casi Que la he hecho mal Echa... De fuego Y salvamos a la... A la maceta A la maceta Cámara 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 La maceta externa del de pbc está ok creo que no tiene nada de gracia nos soplamos el viento hay que empatar frente hay que andar disparando es un zombi con delfín mitad jetty o es súper rápido es como el zombi delfín de g-zombi de pbc taibri si es algo más fastidioso por lo que me cuento de esa clase de zombi vale, ya sé quién viene ok, tienen que ratarse de todos apuntan a todos los zombis que hay de paso al funcionar la frustrilla con el plantelna todas las mini estrellas de proyectiles se disparan en cualquier parte y si hay un zombi seca, ahí lo siguen para así plantarle el mayor daño para acabar con su vida ay, qué pasó si la plantó encima de la calabaza ay, qué pasó si la plantó encima de la calabaza ay, está avanzando rápido ay, chaval hay, hay que defendernos Entendemos. Bien. Sobre el viento. Se acumulan. Otro regalito por acá. Uy, acaban tan rápido con los zombies de... ...de delfín, mitad yeti. No quiero escuchar tu paranoica música... ...zombies con cajita. Vale. Se acumula. Regalo. Una. Regalo. Estacionado. Me falta una sola. Vale. Último. No, último. Hay que... necesitamos más. Calabaza. Bien. Tampo estrellas. Estamos más soles. Vamos, más soles. El campo está cubierto de... ...del lago de gato, de fuego, puro y hielo. Y en el fuego del jala... ...del propio ataque del jalaqueño... ...hay que matar a todos los zombies que le pasa. Con los esmerilo. Continuará. Vamos. Vamos. Cubierto, cubierto, cubierto. Bien, bien, bien Acaban con todos los zombies que puedan Vamos a conectar dos macetas solares y el campo de champiñones ¿Eh? ¿Por qué calabazas en rabo de gato? Esas no las puse, ¿o sí? Parece que sí, pero no me di cuenta Parece que sí, pero no me ha dado cuenta al respecto Tengo una idea Sopla Calabaza por acá Para fumar de plantel Agua de comidita utilizada por ahí Llenadera de la costilla solamente la cura Con las calabazas puestas no podrán comérselas Vale, le pongo encima de gano, ¿qué pasa? Vale Magneto Z Magnética ¡Oh! ¡Ay! ¡Es una gran gráfica de proyectiles! ¡Chaval! Esto se puso mejor ¡Está de locos! ¡Jajaja No será, se ha vuelto de locos Se ha vuelto de locos esto, literal, de locos ¿Eh? ¿La funcione? ¿La funcione? Creo que es con la calabaza No, es la propia calabaza que tiene la decoración No, es la propia calabaza que tiene la decoración El que le ponga... Se lo ponga el... El que corresponde Porque así tiene que ser Tiene que corresponder Hay la plantena, ¿qué pasa? No sé si le... No sé si le hace un efecto Acá la calabaza tiene su efecto, pero creo que... No sé si le proporciona Este mazo... Le caga lenta Le da un zombie Ahí lo... Ahí acaba con su vida Eh... Pero la le caga es lenta Ok, vamos La forma de proyectiles Wow, es una gran gráfica de proyectiles ¡Esto está de locos! ¡De verdad! Pues la forma es como sacó la tata Pues tiene tantos ventiladores ¿Cuántos ventiladores? Finalizado Siguiente Empezaremos el plan de esta... De unas tales formas Ay, no, metí la pata No está el zombie minero No aparece el zombie minero en este nivel Así que va a ser... O sea, está bien si pongo en la primera línea Los chibolitos... Los chibolitos solares Ok Vale, línea de mosetas de hielo Aquí son los gravos de gato Como desbloqueamos a la... A la magneto zeta Vamos a empezar Con... Eh... La línea de gravos de gatos Y creo que... Que si plantea una gran línea de magneto zetas Eh... Aparece... Una lesión diferente Doble del zombie con cajita Lo que hará... Es robar... Es robar... Eh... Vendrá muy seguido rápido Y hay que usar en... Vamos, cógelo... Vamos, de cara, de cara... ¡Cógelo, cógelo! Uff... Rebocé... No quede aquí esa pezosa Seguirá avanzando Lo que les da la me gusta Bueno, dos... A la lava de gato Conseguidos Todos agradecemos que sean Free... Maceta... Y... Los chipolitos Tienen en cuenta caro que vale la pena el peso gratis... Para las plantas Tienen en cuenta caro que vale la pena el precio gratis... No, no puedo, no se puede. ¡Ay, maldito apestoso! Genial, ahora que lo he perdido, no contempló la oportunidad para matar. Pensé llevar a Kato, pero me negué. Ok, está muy bien. ¿Cómo se puede generar? Que sí, que ya sé que se puede tapar el hielo a la rodilla tocadamente para que así se componga el paso. Pero tiene que ser. ¡Ya sé, ya sé! No, ahí no, aquí. Más luz. Ahí. Acá al lado, acá al lado, al lado, al lado, ahí. Y le pongo calabazas para que sí. Exacto. Nos van matando. Tienen más resistencia, este es zombie bufón. Ah, explotan si le revientas la máscara. ¡No! Me cago en. Explotan si le revienta la máscara. Hay que usar... Necesitamos a Magneto Z para que acabe con ellos. Vale, mientras está congelado y le pongamos... Ahí explota. ¿Qué pasa si le doy revolador? Arrebata los metales. ¡Todos los metales del área! ¡Ah, vale! ¡Qué genios! Eso es que sí que tiene ese dedo. Vale, lo que sí que se tobió. Vale, otro nino fa. ¡Rápido! Vienen muchos... ¡Wow! No les dan porque están volando. O creo que sí. Así que no, sí les dan, sí les dan. Así que no. ¿Y por qué se congelan? Se pone que no son de metal. Voy a poner Magneto Z aquí. Más calabazas. Voy a transformar las Magneto Z en metales para que se... Para que... ¿Ven que hay una línea de luz al que rodea toda la maceta? Resulta que todas se conectan. Y esa conexión creo que le permite... Como si... Se descargara más rápido. Y si la fusionan con la calabaza creo que hace un efecto diferente. Veo que sí, le hace un efecto diferente. No sé si era bueno ir a hacer esto, crear la... Esta función de la maceta porque creo que igual... Igual no siguen atacando. De todas formas siguen atacando pero es algo innecesario. Efectivamente no sé si es lo que acabo de hacer. Se nota porque están... Son muchos. Bueno. Congelación. A los cabos de gatos solamente. Atafogamos las calabazas... En puros... En puros calabazas de metal. A ver, los chibolitos creo que los atafoman... En los chibolitos de agua creo que están... Las atafoman en metales. Por lo que acabo de ver... Es que le dicen la maceta antes de empezar. Vale, se encuentra bien. Y se conectan. Se conectan. Vale. Se apasiona la norma de solos. Se conectan. Me devuelve 25 solos. Me devuelve 25 solos. Es con la nuez. Solamente con la nuez. Ok, ok. Se salió de control. Se salió de control. Oh vaya. Creo que he formado un mal base. Se nota que he formado un mal base. Porque... Usted me ha dado a comer así. Creo que... Y parece que no la seguí. De verdad lo siento, familia. No pensaba hacer esto. En serio. No pensaba hacerlo. No pensaba que no la he cometido. Ahora me siento culpable. Por lo que... Ahora me esco. Son de metal las calabazas. Ya hay otras más funciones efectivas que puedo ejecutar. Ok. Wow. Oh, si sos gigante. Si, es ahí que va a ser. Cuando funciona cualquier plata con macetas. Empieza a crecer como las setas solares. Era así. Era así que se iban a crecer. No sé. No sé. No sé. No sé. Con cualquier clave. En tal caso la iban a crecer. Ay. Vienen muchos zombies. Ok. No sé. No sé qué hay que hacer. No sé que hay que hacer. Con avance. Con avance. Un mal ejército. Ay, chaval. Poder al ejército. Sí. Ay. Equivocado. Acabo todo, estamos cerca del final. Que difícil. Vamos a hacer esto tan rápido. El humano nos conlleva. ¿Cuánto avanza pueden avanzar? No era necesario quitar a la esponja humo-z. La humo-esponja. Vamos a llamarle la humo-esponja. Solo le pegan a los globos. Solo le pegan a los globos. Vamos a acabar con esto para que sí. Vamos a partirle la... Lo siento, no ven niños. Pero finalizado. Este es el último, ¿no? No, el último es el almanaque final. Bien, Papu Family. Eché vistazo al nivel del almanaque. Y resulta, ahora que lo pienso, debe ser el último. Y... Aparecen todos los zombies. El minero. El... El zombie con cajita. El zombie bufón. El zombie bufón con cajita que es igual al original. Pero... Si le levantas la máscara. Explota. Como ya vieron este metal. Y... Inflige una explosión. Luego la segunda cuando... 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 Cuando se haga el... El... El propio... El propio bufón. De la caja. El... El zombie con delfín. Que es el jetty. El... Y también el dirigible. Como ya vieron, son estos zombies. Estos son los que... Estoy seleccionando. Y este también. Es una especie de dron. Con la... Con la... Con la... Un vieje zombie de nuez metal. Con el... Con un dron. Colgado un dron. La... La misma posición del zombie globo. Y aquí están las funciones. Se hace más grande y creo que sobrecargas rápida. Aquí. De oro. La calabaza de luz. Aquí. Metálico. Puros pichos. Me recuerda una calabaza de zombie hibri en la que es cala... Es calabaza. El cactus. Y el girasol. Y pero era color amarillo. Aquí. Como ya vieron, atrapa todos los metales. Parece una... Una... Una mejora del ninufar. Aquí. Mmm. Interesante. Las calabazas. Su estrella. Bien. Vamos a dejarlo hasta aquí. Espero que os haya encantado disfrutar del video. Lamento que la forma como terminé el último nivel no... No fue nada divertido. Este. No fue nada divertido por la forma como... Empecé y había terminado por el... Por el equipo. El equipo que he formado. Y... Seguí el consejo del... Del... Del suscriptor del primer video... Del primer video de la... De la actualización. Que... Que... Mal. Las humosetas. Con la seta congelada. La peta seta. Porque se acaban con todos los zombies. Y gramos de gatos. Porque con el gran equipo que fuma. Ahí están... Realmente rotisimo. Y así por acabar con todos los zombies. El último nivel había hecho. Por... En... Los humosetas. Y... Humoseta. Mal. La... La seta congelada. Y la peta seta. ¡Ah! Parece que lo he hecho bien. Me gusta que lo he hecho bien. Y... El maso formado como... Como si... Le digo más o porque me recuerda meterlojata. Parece que siempre ha pasado bien. Pero averiguó las otras funciones. Ya que... Me conlleva... La curiosidad. Aquí está. Esta es la frustrilla que hace llover los meteoros gigantes. Este es el cactus. Es la calabaza más el cactus. Y... El trebolador. Este es una... Calabaza funcionada con el pico del minero. Lo mismo con la frustrilla. Aquí... Aquí está la frustrilla más rota. En la que hace llover los dos tipos de meteoros. Aquí están... Esta es una guisantallora funcionada con la peta seta. La humoseta congelada funcionada con la peta seta. Los chipolitos de hielo... Son guisantri... Son... Son chipolitos tralladoras de hielo. Aquí... La calabaza funcionada con la magneto seta y el trebolador. Este es... La frustrilla más... El cactus y la magneto seta. Bien. Vamos a ir descubriendo el siguiente... El siguiente video. Tienen que esperar. ¿Ok? Porque... Mañana... No quiero dar spoiler. Así que... Les son la lena tarde, noche, día y mañana. Y en el próximo video descubrimos las funciones. O... Bueno... Ustedes van a ir buscándose por cuenta propia. Ch... Claro. Aumentando la popularidad del mod con la cantidad de videos que sacan. Porque... Este mod está en cadencia... Arriba en cadencia igual a hybrid mod. Así que... Bye, los quiero, cuídense.